Y la columna permanente de Horacio Robelli. Horacio Robelli, ¿estás en comunicación? Les escucho perfectamente al querido compañero Oscar, a vos, al otro compañero que no conozco, pero sé, la valiente... Carlos y Javier. Carlos, la valiente es el tiempo que están haciendo. Él dijo una granita arena, es una montaña arena. O sea, es un ejemplo para todos los que trabajamos, los que producimos, que se puede poder decir sin patrón, eficientemente y distribuyendo la riqueza en el país. Y no fugándola como hacen las grandes empresas. Ahora, Horacio, de ministro de Economía a presidente, ¿te parece que va a cambiar la orientación política del señor Massa? Por supuesto que no. Esta es una entrega total. Ya había sido cuando llegó... Yo creo que la traición ya estaba dada cuando lo nombraron a Alberto Fernández y se unieron con Alberto Fernández y con Massa. Dos con picos hombres al que vamos a la embajada. Dos pesanillos de los 4 de julio, que sería la independencia de Estados Unidos, y ellos van a besar el anillo al emperador de... al vice... diríamos al virrey, al virrey de turno. En este caso a Mark Stanley. Mark Stanley, la embajadora, había ya propuesto que se fusionara a Rodríguez y Larreta con Sergio Tomás Massa, que hicieron una sola lista y los dos le explicaron que no podían, uno por los burcas del guinarismo teóricamente y otro por los burcas de los alpones. Pero hoy la embajada se fue a de lujo, que los dos principales candidatos a que preside el país en los próximos 4 años son dos hombres protegidos, amparados por la embajada norteamericana, como son Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Tomás Massa. Este es el triste final que estamos viviendo de lo que fue un movimiento nacional y popular, como fue el tinerismo, que lo fue mientras vio en esto, seguro. Después sobrevivió con lo que quedaba sobrevido, por la inercia, pero que perdió el rumbo completamente y lo demuestra que perdió el rumbo y que no existe más. El fin del tinerismo lo demuestra, ya estaba muerto, pero el fin categórico, terminante, para no engañarnos ninguno, es con el nombramiento de Sergio Massa como Ministro de Economía. Bueno, entonces tenemos los análisis que venimos haciendo, siguen teniendo valor. No va a haber cambio de rumbo. Pero por supuesto, se va a profundizar, es un modelo, lo dijeron los compañeros y lo dijeron también a la persona que escuché la grabación, es un modelo atractivista, agropecuario, financiero, exportador, a como es lugar. Entonces, no le importa, el hambre sin plata no existe en el mercado. Hay más del 40% de la población bocadera de pobreza, no le interesa a nadie, no le interesa a nadie lo que fijan precios, lo que forman precios. Por eso es la importancia de las cooperativas, la importancia del trabajo y la despensa del mercado interno, del trabajo y la producción nacional. Recursos hay, por supuesto, recursos hay. El Banco Central les paga, por la LELIC, tiene más de, es en pesos, son 14 millones de pesos inmobilizados, que pagan en caja 14 billones de pesos. Eso al tiempo de cambio oficial serían unos 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares podrían ser créditos para las cooperativas, créditos para la producción. ¿Por qué no lo hacen? Porque estarían demandando a los trabajadores más energía y más alimentos, y más vestimentes, y ellos quieren todos esos saldos para exportar. No le interesa que la Argentina trabaje y produzca. Lo que quieren es tener todos esos saldos para exportar y que la Argentina caiga en base a la exportación, porque ahí está el negocio de ellos. La Argentina es el país más barato de la región. Hoy somos más baratos que Uruguay, que Paraguay, que Brasil, que Chile, que Bolivia. Somos más baratos. Y si tenemos, tal vez que Brasil no, pero nosotros en países tenemos mayor productividad promedio. ¿Por qué somos más baratos? Porque el negocio de ellos es eso. Es que nosotros somos baratos para que nos compren todos los insumos a nosotros. Petróleo, litio, todo. Comprarnos, sacarnos la pesca directamente ni siquiera la declaran, directamente la roban. Sacarnos todo lo que pueden, estimándonos, viviendo de privación de toda la población, para que ellos puedan tener saldos soportables. Esta es la triste realidad. Bueno, Horacio, se nos comprimió el tiempo, nos queda el espacio a dos orillas con Silvia Visconti, que después de la tanda vamos a contactar con ella. Es muy interesante siempre las columnas que nos trae Silvia. Hoy va a hablar de la cultura bajo las dos dictaduras, la uruguaya y la argentina. Vamos a la tanda y volvemos con Silvia Visconti. Un gran abrazo a todos los compañeros. Chau, Horacio. Un abrazo.